Estamos de vuelta mi gente con otro video, aquí tengo un rectificador que es de un alternador y le vamos a hacer una prueba para saber si está bueno y cuál es la función del rectificador esto es lo que transforma la corriente alterna en corriente continua que cada terminal que estoy apuntando acá es donde se conecta cada bobina del extator del alternador y hagamos la prueba vamos a encender nuestro multímetro y lo vamos a poner en la escala de diodo ya que lo que vamos a medir es diodo acá y este punto acá es el punto negativo o cátodo de este rectificador le vamos a poner la sonda negativa a la parte negativa del rectificador o el cátodo lo ponemos acá y con la sonda positiva en cada punto lo vamos a ir colocando y tiene que dar un valor alrededor de 500 y algo 543, 541 y estaría bien la medida vean acá todos los puntos me miden igual 541, 543 y 543 también pero si invertimos la sonda del multímetro no puede medir y si mide es porque no está funcionando correctamente el rectificador acá ya lo he cambiado ahora el punto negativo que es el cátodo tiene la sonda positiva y en cada punto medimos y vean acá que no da ningún valor como lo hemos hecho anteriormente y si no tienen el multímetro buscamos una fuente de 12 voltios que también esta es otra prueba que es válida y este sería el negativo de la fuente le vamos a poner esta pinza cocodrilo la cual vamos a llevar al punto negativo o cátodo repito nuevamente al rectificador y vamos a poner el positivo con un terminal de la bombilla emparmamos acá y debería encender en cada uno de estos puntos ven acá enciende acá enciende acá enciende acá y debería encender en cada uno de estos puntos conectándolo de esa manera y si volvemos a invertir los puntos no debería encender ahora voy a poner el positivo de la fuente en el cátodo del diodo ven acá lo voy a quitar de acá voy a poner la pinza cocodrilo en el positivo y lo voy a llevar al cátodo del rectificador ven acá positivo al cátodo y el negativo lo voy a poner con un terminal de la bombilla voy a empalmar y vean ahora que la bombilla no enciende porque esto solo conduce la corriente en un solo sentido por eso ves un rectificador para convertir la corriente alterna en corriente continua solo dale paso a una sola dirección a la corriente no 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 no